Sin una previa advertencia de la comunidad, trabajadores de la Secretaría de Infraestructura realizaron poda de varios árboles en el barrio Florestica, así lo afirmó Hernando Martínez, habitante del sector. Bueno, desafortunadamente, sin haber ninguna socialización, empezaron a darle machete a los árboles y cuando ya estaban cortados me di cuenta a mediodía, entonces me hablé con ellos y me respondieron que tocaba buscar este colbón para volver a pegar las ramas. No es que esté en contra del pavimento, sino que estos son árboles y son los que producen oxígeno. Al parecer que escuché que involuntariamente en otra escena un operador, una rama golpeó una caseta de la motoridad de un operador, entonces a raíz de eso están podando los palos. Martínez asegura que prácticamente él fue quien sembró los arbustos dentro de los cuales se encuentran árboles frutales y afirma que fue un gran daño el que se le hizo al medio ambiente con esta práctica. Prácticamente yo lo sembré y uno sabe que el planeta, si uno lo cuida uno el planeta, nadie va a cuidar, nadie va a cuidar, tenemos hijos pequeños, necesitamos cuidar el planeta, cuidarnos, el agua, los árboles. No, no hay nada que hacer y si de pronto ocurren algún error, ofrezco disculpas, pero estoy dando de la opinión pública para cuidar los árboles, cuidemos las cosas que nos dan oxígeno, que son los árboles. Por su parte, Johnson Pavón, capataz de arbolización de la Secretaría de Infraestructura, argumentó los motivos de la poda de estos árboles. Es unas podas laterales, ¿a raíz de qué? Porque es que la vida se va a intervenir por la Secretaría de Infraestructura, entonces para no dañar los árboles allá va a entrar una máquina, entonces a raíz de eso fue que se hizo la poda lateral, si hubiera sido así, que entre la máquina solamente, va a tronchar los árboles y después va a ser un problema, de esa manera los árboles no van a sufrir porque ellos vuelven y retoñan otra vez.